Vamos a hablar de los casos de COVID-19, una jornada donde bajó de 30.000, pero igual estamos casi en 30.000, 29.757 casos. Una preocupación muy grande en la provincia de Córdoba, 4.351 casos. Hay varias provincias que están llegando a los 1.000, Buenos Aires, han bajado los casos 10.428, al igual que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 1.688, y lo que preocupa mucho es la cantidad de personas fallecidas, 1.607, y otra preocupación es la utilización de camas de terapia intensiva, 79,3% total país, que es muy elevado, y 77,2% en el AMBA. Es muy elevado el porcentual de camas, de ocupación de camas UTI, en el resto del país, porque esto pone de manifiesto que ha crecido muchísimo, pero muchísimo en el interior. O sea, el COVID dejó el AMBA por la circulación y se trasladó de su mayor parte al interior. Esto pone de manifiesto que la circulación es el gran problema. Ahora, el debate es qué va a pasar de acá, desde hoy, al viernes. Porque va a haber más restricciones a partir del viernes, pero ya está Víctor Hugo Morales, ya se suma el gato. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bien preocupado con todos esos números. Seguramente es una situación que viene de raste, Antonio. Es decir, de todo lo que antes era la falta de cuidado, y todavía no tenemos una correspondencia con los cuidados más severos que hubo hace unos días en todo el país. Esos cuidados a los que ahora entró Córdoba por necesidad, pero finalmente lo hizo. Y que a la larga van a traer, seguramente, alguna información mucho más positiva que la que tenemos que compartir con nuestros seguidores todos los días. Ahora, ¿qué es responsable el gobierno de Córdoba, no? A sabiendas que estaban creciendo los casos, no adhirió al decreto, no quería restricciones, shoppings abiertos, viendo lo que pasaba en el país, y de todas maneras avanzaron, avanzaron. Fue una cuestión simplemente de oponerse. Cuando se da la convicción, la certeza de que lo único que nos va a salvar finalmente es la vacuna, porque la desobediencia civil a la que invitan gobernadores como Schiaretti o como Suárez en Mendoza o como Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, determina también Santa Fe que difícilmente se pueda hablar de confinamientos que son la otra posibilidad para evitar el contagio. Entonces dependemos de la vacuna. Y contra la vacuna sigue una sostenida campaña, como charlábamos más temprano, de medios de comunicación, que llamamos dominantes pero son directamente diabólicos, y que juegan a que la vacuna no es suficiente para no morirse. Y ahí tiraban, lo decíamos más temprano, Antonio, números que son una manera de invitar a la gente a no creer, a la decepción permanente, porque murieron más de 3.000 personas que habían sido vacunadas. Ahora eran 3.000 personas vacunadas de un total de 7.856.000, es decir, casi 8 millones. En 8.3.000, igual que en Estados Unidos o en cualquier país, muere gente aún vacunada por distintos motivos y porque además la eficacia de las vacunas no es mil por mil. Hay un porcentaje y esto se sabe, se sabe de antemano, pero es extraordinariamente exitosa la vacunación. Lo es en todos los países, mirá lo que sucede en Israel, en el Reino Unido y poco a poco en el resto de Europa, cómo les va cambiando la vida. A eso tenemos que apuntar nosotros, pero tenemos en contra permanentemente a los medios de comunicación, aquellos que dominan el escenario, que son justamente los que tendrían que ayudar a la gente a pensar mucho mejor. Quédate, Víctor Hugo, ya está el gato, hacemos un último momento. Alerte C5N, el gobierno dará marzo atrás con el retroactivo del monotributo, lo amplía desde casa de gobierno en vivo. Rafael García Pález Vecino, Rafa. Antonio, tras una reunión del presidente de la Nación con Martín Guzmán, ministro de Economía, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Río, también secretario de Hacienda, se decidió enviar un proyecto de ley para realizar un alivio fiscal a monotributistas y pequeños contribuyentes justamente por este retroactivo que causó sorpresa en un universo de 4 millones de contribuyentes justamente para aliviar sus bolsillos. Tengamos en cuenta que este era un aumento de un 35,3% y bueno, obviamente afectaba a muchísimos contribuyentes que ya por la pandemia venían bastante golpeados. Así que un proyecto de ley que busca tirar para atrás justamente este retroactivo y justamente no tener tanto peso en los bolsillos de los argentinos que venían muy golpeados por esta medida. Rafa, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahora sí, estamos los tres en el pase, Víctor Hugo. Gato, querido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estamos? Hablamos de la justicia, Gato, Víctor Hugo, les cuento. Hablamos de la justicia. Para sumarlo al gato hablamos con Gil Carbote, cuento Gustavo. Sí. Y hablamos de la persecución judicial y la vergüenza, el bochorno y el escrache que le han hecho esta mujer que realmente es algo alarmante, más en democracia, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad esta mañana de conversar en Mañana Silvestre en Radio 10. La verdad que da escalofríos. Muchas de las cosas las sabíamos, lo volvió a contar ahora a la tarde, pero todo ese andamiaje que hizo el macrismo desde antes que Asuma para perseguirla, ¿por qué? ¿Por qué? Básicamente porque Gil Carbó es una experta en temas económicos y Macri quería evitar que Gil Carbó pueda ordenar una investigación por los Panamá Papers. Y antes de asumir, ya empezó todo ese andamiaje y ese desprestigio. Digo, esta es la perversidad del macrismo, ¿no? Que ahora yo lo escuchaba recién a Víctor Hugo y a vos, Antonio, hablar de la campaña en contra de la vacuna. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta porque está la oposición, el macrismo, están en un momento detonados. Están con problemas internos. Le han, parece que Macri ya le ha ordenado a Patricia Bullrich que le declare la guerra a Horacio Rodríguez Larreta. Y esto es también lo que tienen que esconder los medios que han encubierto al macrismo. Por eso esta campaña de desprestigio permanente contra la vacuna, ahora lo vamos a mostrar, vamos a volver en minuto uno. Pero ¿no les sorprendió a ustedes que hoy ni Clarín ni Nación pongan ni una línea de la producción local de la Sputnik V, que es un orgullo para la Argentina ser uno de los ocho países productores a nivel mundial? Tiran abajo todo lo que sea positivo. Cuando Clarín mencionó lo del laboratorio de Pilar respecto a la vacuna, dijo que era una envasadora simplemente, iba a envasar la vacuna. Es decir, no había ningún mérito de ese laboratorio, podría haberlo hecho cualquiera, como si estuvieran embotellando una gaseosa. Sí, el comportamiento es tremendo y mucho más grave todavía. Es tratar de decirle a la gente que aunque se vacune, se va a morir por 3.000 casos que se dieron en 8 millones. De personas vacunadas que hay en la Argentina. Algo que sucedió en los Estados Unidos, donde murieron casi 5.000 y en todos los países, porque naturalmente estas cosas ocurren y establecer una campaña desde ese lugar juega contra el deseo de vacunarse de la gente y es una barbaridad que hagan eso. Sí, tremendo. Y esto yo creo que Antonio, lo que vos también introducías recién, el tema de Gil Carbó. Fijate cómo todavía hay un sector de la justicia macrista en Comodoro Pro. Hoy nos contaba Gil Carbó, no sé si se los contó a ustedes, ayer se sentó frente a la pantalla para hacer el zoom para declarar y le caía la notificación de que la elevaban a juicio oral por una causa Ercolini. Ercolini sigue siendo juez todavía, una vergüenza para la justicia, después de todas las cosas que ha hecho. Y hoy, hoy Gustavo, Clarín no pone en tapa lo que fue la declaración, el tema de Lofer de Gil Carbó. Pone en tapa que Ercolini pide el juicio oral, la manda el juicio oral a Gil Carbó y siempre con la palabra corrupción al lado. O sea, no solo no hicieron, respetaron lo que era la información, sino que usaron otra generada por ese, va por mi cuenta, verdadero, impresentable, servil del sistema que se llama Julián Ercolini y prácticamente un empleado directo de Héctor Mañeto, no nos olvidemos que Ercolini ni siquiera lo llamó a Mañeto con sus manos pegoteadas de sangre después de papel prensa. Entonces, si tenemos todavía ese resabio de la justicia, como nunca, hace falta que volvamos a hablar de la reforma judicial. Exacto. Pero aparte de la ciudadanía tiene que tener muy en claro que el único garante de los derechos del ciudadano ante los otros dos poderes es el poder judicial. Y estar en manos de estos jueces no es ninguna garantía. Es hasta muy peligroso porque han invertido la carga de la prueba, han violado la Constitución Nacional. Lo que contaba Gil Carbó, que Bonadio mandaba hacer tareas de inteligencia sobre sus hijas, eso un sistema no lo puede permitir. No lo puede permitir, no. Y eso era el macrismo en el poder. Hacer tareas de inteligencia sobre las hijas que nada tenían que ver para quebrarla a ella. Como hicieron tareas de inteligencia sobre la hija y hoy volvieron de la vicepresidenta en su momento, hoy vuelven con fake news, confunden. Yo creo que están tan perdidos, pero son peligrosos, han perdido el rumbo y quieren en esta sensación de confusión, mentiras permanentes, sembrar desesperanza entre los argentinos. Bueno, eso es muy importante, lamentablemente a veces cuesta, nuestra tarea cansa todos los días estar, no sé, tonterías, ¿no? Pero bueno, hay que clarificar frente a esta campaña siniestra que llevan adelante todos los días. También empezar a evaluar y juzgar o tratar, Víctor Hugo Gato, el rol de los medios y los comunicadores, ¿no? Porque realmente en los casos es patético. No nos olvidemos que los medios dieron los teléfonos de las hijas de Gil Carbo para que la gente llamara. O sea, todavía peor, juegan de una manera demasiado aviesa. Sé que estamos ya en tiempo... Como hoy daban a conocer el número de habitación donde estaba Florencia Kirchner. ¿A quién le importa el número de habitación donde estaba internada Florencia Kirchner? Querían un scratch en la puerta de la habitación. No sé qué era lo que querían hacer exactamente. No es vergüenza. Son procedimientos internacionales gravísimos. Mañana, en algún momento, va a trascender en la Argentina. Hay diputados demócratas ya en los Estados Unidos que piden al fiscal general de la nación una intervención para averiguar hasta qué punto la embajada de los Estados Unidos participaba de la operación Lava Jato contra Lula. Ahora que Lula vuelve a hacer una esperanza para Brasil, ahora que tenemos muy claro lo que significa Bolsonaro, van a empezar a aparecer todos los elementos del lawfare. Ahora, a partir también de lo que vendrá de Estados Unidos. ¿Lo dejamos al gato, Héctor? Muy bien. Empieza el minuto uno. Desde ya. Gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.